Yo no fui. Entrevista. Bien, señores y señores, dos minutos pasaron después de las dos, no, después de las cuatro de la tarde en toda la República Argentina, en Neuquén con treinta y dos grados. Bueno, nos vamos a ir a un tema que de verdad hace ya un buen tiempo, Pablo, nuestro compañero Pablo Fernández, nos tiene ahí siempre con lo más fresco y la última que, una de las últimas veces que habíamos hablado, que fue una gran noticia, por lo menos un poco de oxígeno, era la autorización a Julian Assange de poder apelar a su extradición a Estados Unidos, que sabíamos a lo que podía llevar. Pero vamos a hablar primero y antes que nada con Santiago Donnell, porque, bueno, él ha convivido con Assange, él ha pasado hasta Navidades, es el único periodista argentino que recibió los Wikileaks, y bueno, y está del otro lado, así que bienvenido, buenas tardes, Santiago, Sergio, bueno, y Pablo también ahora te va a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un placer recibirte por acá. ¿Sos de dormir a la siesta? ¿No te interrumpimos? No, no, todo bien, sí. Cuando puedo, la duermo, viste, soy noctámbulo, trabajo de noche, pero no, no, los que me matan son cuando me llaman tipo a las 6 de la mañana, 7 de ahí, a la tarde me gusta más. Bueno, menos mal que no somos de primera mañana, ¿no? Porque si no, nos echaba la mierda. Perfecto. Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? Mira, no, no, no me produzco demasiada esperanza, este, está bueno en el sentido de que es una noticia y dentro de la noticia no es una noticia negativa, pero yo estoy cada vez más convencido, desde que asumió Biden, de que Estados Unidos no, no, no quiere jugarlo en Estados Unidos, yo creo que ellos apuestan a que se pudra o se vuelva loco en las cárceles inglesas, ¿no? Y por eso lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, en unas condiciones horribles, este, lo sacan en una caja de vidrio a las audiencias, ¿no? Y estamos hablando de una persona que nunca cometió un acto de violencia en su vida y está encerrado con los peores criminales que hay en toda Inglaterra. Entonces, me parece que un poco la apuesta es esa, ¿viste? Un proceso larguísimo, con el cuco de que vas a Estados Unidos y te puede pasar cualquier cosa, le piden 175 años de cárcel, lo amenazan con mandarlo a la super máxima seguridad a la cárcel esa de Florence, en Colorado, o ¿y por qué no aguantánamo, no? O sea, como que, pero, qué sé yo, me parece que un gobierno demócrata no puede permitirse un juicio así en Estados Unidos, por más que la corte de Virginia, donde lo van a juzgar, es prácticamente el patio trasero de la CIA, me parece que el impacto que pueda tener una audiencia donde está claro que no hay ninguna diferencia en cuanto a la publicación de los Wikileaks, entre Assange y el New York Times, y en un país donde se supone que la Constitución protege la libertad de expresión, para mí es un poco esto, ¿no? Que van a juzgar a estos procesos largos, que primero le dicen que sí, después le dicen que no, después le dicen que puede apelar, seguramente llegará la Corte Suprema Inglesa y de ahí pasará a la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo, y con todo eso pasan los años y son años de mucho dolor y mucha tortura y mucho maltrato y me parece que esa es un poco la apuesta de Estados Unidos, a que sea un proceso largo, largo, con triunfos y derrotas parciales, y mientras tanto este hombre lleva ya prácticamente una década detenido y dos años en una cárcel, repito, sin que, o sea, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia inglesa ni con la justicia sueca, y está ahí simplemente por un pedido de extradición de Estados Unidos, por algo que él publicó fuera de Estados Unidos. Tremendo. Y la diferencia con Trump es que Trump lo quería matar, ¿no? Exacto, yo creo que Trump lo pensaba matar, lo pensaba secuestrar, tampoco le molestaría tanto, digamos, que en estado de juzgarlo así de una manera muy arbitraria en Estados Unidos, un hombre que, digamos, tiene mucho menos escrúpulos que Biden, ¿no? Lo que pasa es que Biden tiene también un poco esa debilidad que suelen tener los presidentes demócratas que, si bien son diferentes a los republicanos en muchas de las políticas internas, ¿no? Acá en el rol del Estado, en ciertos controles a los monopolios y demás, en política exterior suelen sobreactuar su conservadurismo, suelen ser más chupamedias de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia como para no mostrarse débiles porque son, en un punto, más progresistas en su agenda doméstica, ¿no? Entonces, es como el famoso síndrome de China, pero al revés. El síndrome de China es cuando Kissinger y Nixon, que eran de supuestamente republicanos y de extrema derecha, terminan acordando con China comunista, con la famosa diplomacia del ping-pong y demás, y logrando un acercamiento con China que los gobiernos más demócratas de Kennedy y demás nunca habían logrado, ¿no? Entonces acá es más o menos al revés, que me parece que, bueno, él ya haciendo... También hay que recordar que los Wikileaks, el famoso cable gay, se produjo en un gobierno demócrata en el cual era el vicepresidente y él en su momento lo acusó a Sánchez de ser un terrorista de alta tecnología y demás, entonces... Y de vuelta, es un tipo que tradiciona, es un tipo muy... Una relación muy histórica con los sindicatos, es un hombre que ha criticado a las grandes empresas como pocos presidentes, pero al mismo tiempo siempre muy cercano al complejo militar e industrial y me parece que por eso es más incómodo para Biden que por ahí para Trump, ¿no? Que como bien decís vos, hubo... salió ahora hace poco en Yahoo News, Michael Isikoff sacó una investigación muy buena donde se demostró que era una de las obsesiones de Julian Assange, el jefe de la CIA, Mike Pompeo y que la CIA tenía planes para matarlo, para secuestrarlo, para envenenarlo, para sacarlo de la embajada o sea, cualquier tipo de locura y que inclusive eso se supo porque ese tipo de cosas le traía muchos problemas al fiscal de distrito que lo quería condenar, por decirlo así, por las buenas, ¿no? O sea, decía, bueno, todas estas maniobras extrajudiciales se van a saber antes del juicio y va a ser más difícil juzgarlo, pero bueno, igual mantienen el periodo de extradición cuando está comprobadísimo que lo espiaban en la embajada, que le metían cámaras hasta en los baños que espiaban sus conversaciones con sus abogados, o sea, toda una serie de tropelías que para una persona común serían causal de, digamos, de anulación de cualquier tipo de juicio Santiago, vos mencionabas los Wikileaks recién y por ahí hay quienes se le ha dispersado de la memoria el contenido de los Wikileaks, que en definitiva es lo que llevó a que lo traten de esta manera Julian Assange ¿Nos podrías mencionar ahí en un minutito, en tres, cuatro, cinco palabras, qué es lo que decían esos Wikileaks para aquellos que no saben todavía? Sí, Wikileaks es el nombre del sitio de filtraciones, ha habido muchas filtraciones y algunas muy, muy importantes, como la que te mencionaba de CableGate que fueron más de 250.000 cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos de todo el mundo algunos con un nivel de secreta bastante importante, que entre otras cosas dispararon la primavera árabe con los cables del dictador tunecino Ben Ali, que causaron una gran indignación y una gran movilización popular en Túnez que terminaron con el derrocamiento de ese dictador y después de ahí se prendió también, apareció lo de Egipto donde también cayó Mubarak y bueno, también manifestaciones siguieron en Bahrein, en Arabia Saudita y en otros países que no terminaron con cambio de régimen, pero fueron muy importantes y bueno, en América Latina varios países expulsaron al embajador americano o el gobierno americano los debió retirar porque los cables en algún momento, de alguna manera ponían en evidencia algunas intervenciones no francas de Estados Unidos y después hubo otras filtraciones que, por ejemplo, la que particularmente indignó a Pompeo fue una que se llamaba Volt 7 o sería como bóveda que era la principal filtración en la historia de claves secretas de la CIA que mostraba cómo la CIA espiaba a través de televisores inteligentes y celulares a ciudadanos americanos y bueno, después estuvo otra filtración muy importante, fue sobre los papeles, los emails secretos de Hillary Clinton y demás, o sea, muchas revelaciones muy importantes de personas muy poderosas también ha habido revelaciones sobre Rusia, sobre China, sobre muchos países inclusive en América Latina, en Perú, también hubo filtraciones importantes Santiago, mira, lo voy a sumar a Pablo Fernández, es nuestro compañero siempre acá nos empapa con las noticias internacionales él está a cargo del sitio que es Cartago, Principio Esperanza pero Cartago Televisión tiene un programa, un canal de YouTube que te lo súper recomiendo y él siempre nos ha puesto en valor la figura de Assange así que los saludo a Pablo y te está escuchando también Santiago ok, hola Pablo hola, ¿cómo vas? ¿todo bien? todo bien bueno, nada, gracias a todo el equipo y súper admirador de tu laburo y lo seguimos siempre muy de cerca yo quería robarte alguna impresión si nos contás cómo fue el encuentro porque tenés también esa posibilidad de haber estado mano a mano con él y seguramente esto permite tener un montón de mirada muy distinta de la que nosotros nos podemos hacer a alguien que nunca tuvimos una charla compartimos un café o hablamos o cómo te dio él el material te lo dio en un pendrive, no sé, te lo cifró ¿qué nos podés contar? porque si mal no recuerdo tus charlas fueron directamente en la Embajada de Ecuador ahí en Londres bueno, la primera fue en un castillo ahí que le habían prestado cuando estaba en libertad condicional y ese primer encuentro está muy detallado en mi libro Argenlix donde cuento cómo me entregó el pendrive me fui a dormir al hotel con el pendrive en el bolsillo porque tenía miedo que venga una mucama rusa y me envenene pero sí, me acuerdo que él no me entregó los documentos en realidad me lo entregó dos personas una que es una abogada muy importante hoy en día que como no figura como miembro de Wikileaks no la voy a nombrar y la otra era nada menos que, bueno la mujer que muchos llaman la Matahari de hoy porque Robinson, ahora me va a salir el primer nombre pero ella es la que rescató a Edward Snowden en Hong Kong con lo cual estuvo con dos de los filtradores más importantes del siglo y trabajando activamente con los dos pero ese encuentro, bueno, ellas me entregaron el material pero en un momento hacía un frío de locos y aparece Assange con una galletita de limón y un té y yo, viste, en cuanto lo vi dije, este es un momento yo ya me di cuenta que estaba ante un tipo que era histórico y tenía que aprovechar mi momento y tratar de que se quede ahí en el cuarto un rato más y poder conversar un poco más porque no quería que se vaya y no quería desaprovechar aunque si eran 10 segundos aprovecharlos para girarlos a 20 y si eran 20, girarlos a un minuto y así, ¿no? entonces lo primero que se me ocurrió, viste, que una persona así va a tener un ego más o menos importante entonces pensé y le dije, mira, que loco que, le digo, el Che Guevara estaba en la selva y usaba fusiles, ¿no? después vino el comandante Marcos que también estaba en la selva pero usaba computadoras y ahora venís vos que usás computadoras pero estás en el castillo, viste como los íconos de la revolución, ¿no? y ahí agarré la galletita de limón que me dio y la levanté y le dije, yo quiero escribir de esto, viste porque él me decía, yo no quiero que escriba sobre mi persona, quiero que escriba sobre los cables y yo, viste, tenía esta idea del escritor chileno Alberto Fuguer que alguna vez dijo, viste, que el personaje siempre te lleva a la historia entonces yo quería conocer personalmente al personaje, ¿no? que eso a veces es lo más difícil entonces, bueno, ahí hablé un poco con él y a partir de ahí lo que decidí y durante cuatro o cinco años, por lo menos, ¿no? a fin de año agarraba mis días de vacaciones y agarraba lo que me había ahorrado todo el año con el doble trabajo que hacía de periodista y de docente y me iba a Londres a visitarlo a la embajada y a entrevistarlo largamente, ¿no? entonces como me pagaba mi propio pasaje y mi estadía tenía un control sobre el material donde ningún medio para que trabajara me podía condicionar y decir este cable sí o este no que fue un poco lo que me había pasado, a mí lo que me había pasado cuando traigo los Wikileaks por primera vez es que Página 12 solamente me publicaba, digamos, los que eran en contra de Macri por decirlo de una manera o, digamos, no ninguno en contra del kirchnerismo entonces tuve que hacer Argenleaks y Politileaks para publicar los cables que a Página 12 no le interesaron o no quisieron publicar entonces para que no me pase eso nunca más lo que hacía era ir y pagarme el pasaje entonces traía la nota y decía si la quieres la publican y si no la publico en otro lado y así lograba publicar cosas que por ahí normalmente al diario no le hubieran simpatizado tanto como me acuerdo las críticas donde yo le preguntaba porque yo creo que Assange me daba pelota justamente porque no le chupaba las pedias por ejemplo le preguntaba en Ecuador no le había protegido y refugiado de Ecuador y al mismo tiempo Ecuador con Rafael Correa tenía las leyes más restrictivas y casi persecutorias contra el periodismo de toda la región más todavía que la Venezuela chavista entonces ¿cómo puede ser esa contradicción? y eso lo preguntaba y después lo publicaba y iba y me quedaba y hacía entrevistas larguísimas me acuerdo una o dos veces de haber publicado siete días seguidas en Página 12 una atrás de otra las entrevistas que duraban a veces horas y después también me quedaba muchas veces charlando así como que se me ocurrió un año ir directamente y decirle que quería pasar Navidad con él pero no como amigo sino como periodista y cubrir y contar cómo era la Navidad de un hombre que hace años que ni siquiera podía salir a tomar aire y él justo en ese momento le interesó, le servía porque él estaba él estaba digamos en ese momento había recibido un informe una evaluación de un comité de las Naciones Unidas que lo declaraba como prisionero y le responsabilizaba a Gran Bretaña y a Suecia por eso entonces ahí otra vez que se abre y me permite a mí escribir sobre él como persona que de vuelta era algo que él normalmente no dejaba y un poquitito conmigo se empezó a abrir y así, bueno, fuimos desarrollando una relación que yo siempre trataba de mantener cierta distancia porque no dejaba de ser yo periodista pero obviamente un poco cuando vi como la injusticia que le cometían y lo importante que era él porque a veces nos quedábamos, qué sé yo ocho, diez horas hablando era un tipo que a mí no iba a parar el tiempo para hablarme de tecnología porque sabía que yo era un ignorante pero por ahí era como agarrar el globo terráqueo y empezar a hablar de la política de Inglaterra y de ahí se iba a Pakistán y de ahí a Ecuador o Venezuela de Estados Unidos, Perú, Cuba, Italia a veces se hablaba de todo sabía de todo del mundo árabe, del Medio Oriente y como no tenía mucha noción del tiempo porque estaba todo el día encerrado a veces se podía pasar no me acuerdo una vez con el padre hablamos once horas seguidas yo y el padre yo recuerdo en una charla que hicieron en Tecnópolis también muy impresionante por lo de Nisman sí, sí, muy linda sí, bueno yo creo que los Wikidix de Nisman así cuando me preguntan cuáles fueron los más importantes de la Argentina siempre digo los de Nisman y los del Grupo Clarín que justo me tocó la época 6-7-8 y fui una sola vez pero me condenaron no, no, me condenaron lo pasaron tantas veces que parecía que iba todos los días hasta 6-7-8 mostrando y le daban muchísima pelota digamos al tema Clarín entonces como que lo de Nisman quedó un poco tapado o sea no le dieron la misma importancia que le dieron a los cables del Grupo Clarín y para mí era muy o sea que un fiscal argentino estuviera prácticamente trabajando para la embajada de Estados Unidos que le llevara le avisara de todos los dictámenes de todos no solo de él sino también todos los fallos del juez se los anticipara que le llevara borradores de un dictamen para que se lo corrijan en la embajada y como un chico le dijeran no, tenés que volver con otro mejor o sea una en la causa quizá más importante de la historia argentina con una falta de soberanía tremenda realmente me parecía muy preocupante porque siempre pienso que si Argentina no es nuevamente blanco de un ataque terrorista es porque los terroristas no tienen ganas porque claramente ni el sistema de inteligencia ni el sistema judicial ha demostrado que está a la altura de esclarecer un asesinato de esa magnitud con ese nivel digamos de juego internacional que es un poco también me parece que la muerte del suicidio de Nisman es lo mismo que de algún modo cuando entran a jugar intereses internacionales muy poderosos Argentina está como para el cachetazo y nos tenemos que comer toda esta película de que a Nisman lo asesinaron cuando yo si hay algo que hice trabajé tres años en el Washington Post de policiales es aprender analizar una escena del crimen y analizar pruebas forenses y a mí no no tengo ningún interés ni nada en que esté vivo que esté muerto que lo hayan matado por esto o por lo otro pero la ciencia demuestra claramente que Nisman se suicidó y hay un montón de intereses políticos y hasta geopolíticos que llevaron a mucha gente a través de medios muy importantes a pensar de que lo habían asesinado que también bueno parte del morbo que siempre existe hoy en día he visto encuestas que el 30% de los americanos piensan que Elvis está vivo y obviamente que a Mario y el morbo la mataron y un montón de cosas que ya verán está vivo también seguramente cuando hagan encuestas se acaba de dar lo mismo y la gente muchas veces cree lo que lo que el morbo o las leyendas urbanas te llevan a creer y no a veces eso no se basa ni en la ciencia ni en ni en ni en las pruebas empíricas claro bueno ahí lo tenemos a Pablo del otro lado bueno a Sánchez ¿por qué tenemos esa impresión a veces? es como que no se lo valora yo veo lo veo Víctor Hugo solo bueno y nuestro compañero con el que estás hablando Pablo de Cartago que ponen en valor a Julián Assange ¿por qué crees? yo creo que Assange interpela mucho al periodismo no solo al poder también al periodismo o sea como puede ser que las grandes revelaciones de la historia de los últimos años ninguna venga del periodismo tradicional ¿no? porque si a todo lo que saca Wikileaks le sumás todo lo que saca el consorcio internacional ¿no? con todo el tema de los Panama Papers Pandora Papers y le sumás que todas las todas las revelaciones de Snowden también fueron a través de una documentalista Laura Poitras y a través de un diario que si bien se puede considerar parte del periodismo tradicional como es The Guardian es casualmente un diario que no está regido por una empresa sino que pertenece a una fundación que actúa sin fines de lucro ¿no? y que maneja el diario a través de digamos una donación que lo hizo un millonario hace mucho tiempo y que es completamente independiente digamos de cualquier otro interés económico o sea un modelo financiero completamente distinto a los diarios y a los medios que conocemos entonces me parece que el periodismo tradicional debido a dos fuerzas ¿no? que para mí son muy que operan digamos y que han puesto en crisis la idea misma del periodismo ¿no? que son la concentración de medios y el avance de la tecnología digamos esas dos fuerzas me parece que han llevado a que hoy en día los grandes medios tienen más para esconder que para mostrar y cuando vos tenés muchos secretos y hay muchas cosas que no podés decir digamos el grupo Clarín es un es un gran multimedio ¿no? el grupo La Nación bueno las relaciones entre entre los Zaguer y y y la dueña de Clarín por decirlo livianamente digamos están están a las claras este hay si si Clarín es un fuerte inversor de La Nación creo que a esta altura lo puedo decir tranquilamente en cuanto a Página 12 para no hacerme el distraído ¿no? o sea el Imperio Santa María que acaba de comprar Canal 9 y demás este que de un sindicato ha armado también un grupo económico muy fuerte ¿no? y de capitales que no siempre tenemos bien claro cómo funcionan ¿no? entonces toda esa gente hay muchísimas cosas que no pueden decir o que no le pueden pisar el poncho al otro o que es muy difícil publicar en esos medios cosas así ¿no? y eso se valga a todo el mundo donde no es tan distinta la situación entonces hay toda una proliferación de periodismo alternativo si querés que va ganando fuerza y de cual Assange y Wikileaks claramente es un gran emergente entonces si hay si parte de la razón por la cual Trump lo pudo acusar y por la cual él está preso en este momento es porque los grandes medios después de usarlo y no voy a ser ingenuo porque Assange también usó esos grandes medios pero esos medios después de usar todas sus primicias y ganar todos los premios del mundo fueron y declararon que Assange no era un periodista sino que era una fuente y gracias a esa declaración que parece muy inocente Assange está preso porque cuando lo fueron a denunciar si uno lee la acusación lo que lo acusan a Assange es lo mismo que hacemos todos los periodistas o sea lo acusan por ejemplo de comunicarse a través de chat encriptado con su fuente bueno quien no hace eso en el periodismo de investigación hoy día lo acusan de aconsejarle a la fuente como hacer para ocultar la información que pasa y que no se enteren que es así lo acusan de proteger la identidad de la fuente o sea cosas básicas que hacen los periodistas entonces cuando le preguntaron al vocero del departamento de justicia de Estados Unidos precisamente bueno esto de que lo acusan a Assange es lo que hacen todos los periodistas y saben lo que le contesta el vocero le dice claro la diferencia es que Assange no es un periodista o sea como diciendo ustedes si lo pueden hacer pero Assange no porque no es un periodista con lo cual estaríamos llegando al punto en el cual el Estado o el gobierno puede decidir quién es periodista y quién no entonces si se permite esto el día de mañana digamos este yo puedo publicar en Página 12 y me consideran periodista pero a Pablo le parece que el sitio con Mahue no es tradicional entonces no puede publicar o sea empezamos entonces el tipo que escribe no sé para Izquierda Diario lo declaran no periodista y le cierran el sitio en cambio el que escribe para la prensa puede escribir o sea como antecedente es terrible pero de vuelta acá mucho tuvieron que ver los propios publicadores que por un tema de competencia y por un tema de haber sido medio puesto al descubierto por Assange le restaron el apoyo y dijeron no, no es un colega nuestro es apenas una fuente y eso ahora obviamente me parece que están arrepentidos porque ahora esos mismos medios lo están apoyando prácticamente no hay organización de derechos humanos o de libertad de expresión que no se haya expresado ante la abierta y casi ofensiva injusticia que está sufriendo que es tan alevosa que los mismos medios que los mismos periodistas que como bien señalas vos muchas veces no lo pusieron en valor no lo defendieron como debían porque les caía antipático porque se creían las mentiras que se decían de él o inclusive las verdades porque si bien yo conozco mucho en detalle todo el tema de las presuntas violaciones en Suecia sería muy largo de contar pero basta decir que yo no creo que haya cometido ningún delito ni por asoma pero por otro lado yo no estaría tranquilo si mi hermana saliera con él no me parece que es lo más caballeroso del mundo con las mujeres no digo que sea un tipo perfecto pero a veces porque no te cae bien una persona terminaste tomando posiciones que no tienen nada que ver con la justicia o no de reclamos con respecto a los crímenes o no que pudieras haber cometido y punto y aparte ahí queda también flotando otro tema que también da para años de discusión que la línea entre el terrorismo y el periodismo suele ser mucho más finita de lo que uno se imagina o sea creo que para un gobierno o sea si una filtración te viene el gobierno ruso y la filtración es verdadera y es verdad eso es un terrorista ahora si la filtración viene el gobierno americano te ganas un premio Pulitzer clave Santiago yo no sé si por ahí Pablo tenía una consulta más sobre Assange y demás pero vos que empezaste a comentar el tema del periodismo y como alguien decide que es periodístico que no es periodístico hemos leído algunas notas últimamente y ya desde un tiempo atrás que vos estás enfrentando un proceso digamos a partir del libro hermano que escribiste con Macri que se ha judicializado en donde de alguna forma te obligan a entregar a vos las cintas de la grabación que hiciste con el hermano de Macri ¿en qué situación está hoy por hoy eso de las entregas de las grabaciones y está la decisión en la corte ¿cómo estás con eso? Sí, bueno primero que no escribí con Macri o sea lo escribí con él en el sentido de que él fue el sujeto del libro lo entiendo pero lo quería aclarar porque por ahí están los abogados escuchando y no queda claro todo puede ser utilizado en tu contra mira ya con la barbaridad de que dije si me estuviera cuidando no hubiera dicho ni la mitad de lo que le conté pero lamentablemente yo creo que a partir del martes pude empezar a correr que me empiecen a cobrar multas por día por no entregar las grabaciones que es una locura y es una intimidación total porque lo más loco de todo es que no solo no me hizo ningún juicio Mariano Macri sino que no explicitó por qué quiere las grabaciones o para qué si lo dijo para hacerme un juicio por daño y un poco lo hablaba ayer con Sandra Russo que me llamó para su programa decía para mí y entonces como medida preliminar tengo que entregar mis grabaciones ahora esta medida preliminar es mucho peor que lo peor que me pudiera pasar si me condenan si me condenan es una multa y buscaré una plata y la pagaré pero si yo entrego mis grabaciones me convierto en primer periodista del hemisferio occidental de la historia en entregar las grabaciones de una entrevista o sea es una locura total y la única razón que yo encuentro es para perjudicarme ¿no? porque ¿de qué le pueden servir a él las grabaciones de la entrevista que yo le hice? ¿viste? más que sea de que hay un montón de datos y hay un montón de información que yo no quiero que sea pública ni que la tenga juzgado ni nada porque tiene que ver con preguntas que yo le pregunté a él con cosas que yo no hablé con nombres que yo nombré con nombres que él nombró y que después yo no pude chequear con cosas que él dijo y después me pidió que por razones digamos de privacidad no las ponga o sea ahí están mis apuntes están mis ideas mis pensamientos hay un montón de cosas además de sus de sus declaraciones y nunca en la historia alguien o sea imagínate vos me haces la entrevista ahora ¿no? y después no me gusta el editorial que haces en base a mi pregunta y te digo bueno entregame ahora todo lo que me grabaste ¿viste? claro es como decía un abogado es como si Cristina le hace una entrevista a la nación y no le gusta la entrevista y le dice bueno entregame todos los archivos todo lo que tenga sobre la nación porque no me gustó la entrevista ¿viste? o sea y aparte no es que a él no le gustó o sea es como que después vino un apriete o un soborno andás a ver qué ¿no? pero mientras a los seis meses ocho meses que ya hablé con Mariano Macri no hubo ningún problema el problema empezó una vez que se enteró la familia y se enteraron los abogados ¿no? de lo que él decía y de vuelta yo creo que en este momento no hay ningún valor en la cinta más que castigarme y más que castigar al periodismo porque de vuelta si fuera un tema mío tampoco sería un gran problema pero mirá si yo voy a voy a permitir que se use mi nombre para dejar hacerle un daño al periodismo en todo el mundo ¿no? porque acá se han manifestado de lo grave que es esto el comité para la protección de periodistas que es el organismo más importante del mundo en la protección de periodistas reporteros sin fronteras el mismo Wikileaks o sea a nivel internacional están preocupados los organismos que defienden la libertad de expresión y a nivel de Argentina ni hablar desde ADESPA que es la patronal los dueños de las empresas periodísticas pasando por FOPEA que ambos tuvieron pronunciamientos muy claros y muy fuertes esta semana hasta los sindicatos como Cipreva como Patpren o sea debe ser el único caso en que los sindicatos la patronal y las relaciones profesionales piden exactamente lo mismo ¿no? y bueno la situación es que a partir del martes en cualquier momento me empiezan a multar o hasta me podrían a llenar mi casa para buscar a ver si encuentran mis grabaciones ¿no? y la verdad que es muy preocupante y me da mucho miedo y me siento muy agraviado pero por otro lado muy orgulloso de tener el respaldo no solo de mi colega de todos los medios porque firmaron apoyándome aún en el grupo Clarín en el cual nunca nunca cubrieron nada del libro los principales periodistas del grupo del diario y del grupo me han apoyado y así muchísimo más ¿no? entonces me siento una gran responsabilidad siento muy orgulloso por lo que hice lo volvería a hacer me parece que es un libro que ha incomodado mucho al expresidente Macri y que él ha usado todas las armas para desprestigiar el libro para atacarme para que quede alguna duda con respecto a las gravísimas denuncias que hace Mariano Macri que me parece que si logré una ventana en el mundo Macri que ahora se cerró lo logré lo pude hacer lo pude mostrar y creo que quedaron pruebas muy muy claras inclusive los Macri son muy conocidos por lo menos por lo que vi en el mundo judicial de que ninguna de las causas se conocen en el libro aparecen no menos de cinco causas o procesos abiertos en la comisión de valores desde el 2013 que nunca habían salido a la luz en ningún diario en ningún periodista y sigo todos los días hoy conocí una nueva causa que en este caso de la madre de Macri a una de sus sobrinas que tampoco figura en ningún lado o sea es como que todas las causas que tienen que ver con Macri son secretas están encriptadas casi secretos de sumario no sé cómo se llama ¿judicialmente hay algo que se puede hacer para una apelación más algo no sé para evitar esta barbaridad? es que la locura ¿sabes cuál es? que no me hicieron juicio no me hacen ningún juicio y me piden esto como medida preliminar ¿no? y me daban cinco días para cumplirla yo me entero bueno casi que llamo al abogado y le digo apelemos y me dice el pequeño detalle es que no se puede apelar ¿cómo? no se puede apelar ¿por qué no se puede apelar? porque es una medida preliminar y según el código civil de la Argentina no se puede apelar no se puede apelar las medidas preliminares porque claro toda la vida las medidas preliminares se usaron para lavada no como para decir bueno no encontramos el domicilio de tal persona o por ejemplo para pedirle la historia médica a una clínica que se hizo alguna cosa así nunca se usó para pedir una entrevista a un periodista entonces tuvimos que plantear la inconstitucionalidad del hecho de que las medidas preliminares no se pudieran apelar porque según la legislación interamericana de derechos humanos todas las personas tienen derecho a apelar porque acá de vuelta si tengo que entregar mis grabaciones imagínate mi reputación que a quién me va a confiar en mí que te entrego las grabaciones entonces es como que el castigo de la medida preliminar es mucho peor que cualquier castigo que pueda salir de un juicio que aparte no entiendo qué juicio me puede hacer nada más que desintericidio de que todo lo que dice en el libro claramente es verdad y no tiene ninguna manera de decirlo y está todo respaldado por 17 horas y media de grabación o sea no es que lo encontré 15 minutos borracho en un bar y le prendí un grabador en el bolsillo es Santiago Donel señores y señores primero agradecerte tu tiempo me gustaría por ahí que la última y no sé si volviendo a Sanch ahí si lo tenemos a Pablo de Cartago porque es el que bien empapado está con todo este tema no sé si tiene alguna consulta más la verdad que primero que le agradezco al equipo de producción del programa y a vos Mete y al Bomba todos los que me invitaron a participar creo que la nota es para enmarcarla y pasarla todos los días ahí en las escuelas de periodismo primero por el compromiso de Santiago con la fuente después por el detalle histórico de ser el periodista argentino que más lo conoce a este para nosotros un campeón de los derechos por la información como es Julian Assange yo no agregaría nada más porque creo que la pregunta final del Bomba estuvo espectacular porque es un tema también muy candente que habla también de lo degradado que está la cuestión de la lucha o no por la libertad de expresión en Argentina la posibilidad de que mañana le hallan en la casa a Santiago Donald por las grabaciones de un libro de una entrevista que realmente es impactante el libro los que no lo han leído está súper recomendado esperemos que haya una parte 2 no está muy comprometido Santiago pero la verdad que estoy súper agradecido y un abrazo enorme y una vez más muchas gracias al programa por invitarme a participar si me sumo a lo de Pablo la verdad muy lindas palabras le agradezco Pablo le agradezco a la producción nunca doy una nota así de larga no tampoco pensaba hablar tanto pero bueno no hay muchas las chances que tengo de hablar con la gente de la Universidad de Comahue y con la gente de Neuquén así que me alegra les agradezco muchísimo el interés y bueno y hablar con periodistas de gran nivel y cuando en el interior del país la verdad que es un orgullo y una alegría nos hiciste poner colorados muchísimas gracias Santiago te vamos a llamar en otra oportunidad pero más cortito así no te arruinamos los tiempos no 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 pasa que viste te llaman a veces de todo el país y es muy difícil viste porque también yo soy de la vieja escuela tampoco me gusta andar dando entrevistas de acá para allá y es difícil combinar pero la verdad que la producción de ustedes hizo un trabajo magnífico hace meses que me viene pidiendo y bueno se me hizo el hueco y con mucho gusto muchas gracias Santiago es un placer abrazo grande adiós 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 Santiago Donel señoras y señores ustedes bueno de Wikileaks Argen Leaks está Pablo ahí te tenemos ahí Ploto ¿no? ¿no cortaste? es perfecto bueno Ploto muchas gracias Meteori muchas gracias a Pablo Frisán sí Pablo Frisán vayan estos aplausos porque ahí hay laburos desde hace ya bastante que viene haciendo usted hoy que se está tomando las vacaciones mirá como abrochó casi su partida muy merecido el descanso Don Frisán a partir de esta nota también sí sí por supuesto no corto